Disyuntiva presenta Decisiones, algunas que se están tomando siempre cuando hay cambios de gobierno Algunas que desatan extrañeza, otras que preocupan Y otras a las que se les da el beneficio de la duda Pero finalmente ayer la propia Secretaría de Hacienda De este gobierno, del actual gobierno Bajó la expectativa de la economía mexicana Para este año, el 2019 Y también para el siguiente, para el 2020 En el documento llamado Precriterios de Política Económica En el que se basan los parámetros Para comenzar a trabajar en lo que será El presupuesto de egresos del próximo año El presupuesto de ingresos y el proyecto de egresos En comparación con los criterios generales Que se habían aprobado en diciembre pasado Pues se reduce esa expectativa Para este año Del 1.5 al 2.5% Se reduce al 1.1 Del 1.1 al 2.1 Ya ve que esto se da siempre en un rango Y para el próximo año El estimado preliminar de 2.1 a 3.1 Se reduce al 1.4 y 2.4 Desde el 2.1 y 3.1 Una baja importante Una baja que anticipa Un posible recorte presupuestal Para el próximo año Por 120 mil millones de pesos Ya para el próximo año Estamos hablando de ajustes por anticipado Las expectativas de crecimiento Se reducen Y yo diría Las expectativas en general Sobre esta administración También deben reducirse Claro Para quienes eran demasiado optimistas No es Festinar Que a este gobierno No esté viendo las cosas tan sencillas Como se veían Pero lo que viene a demostrar Nuevamente Es que no es lo mismo Mirar los toros Desde la barrera Que entrar directamente A la faena Cautela Debemos tener todos Adiós A la faena